La fight El palacio Antes de las 6 de la mañana Si no nos reclama El A ver ven aquí Eso es Hay que luchar mucho ¿vale? Fuera Patada número 1 Y Hueso quebradero Vale ¿Qué es eso? Un ciclope puede ser Vale Venimos aquí Y encontramos Rosa salvaje ¿Vale? Vamos a mirar que es Porque no lo sé ni yo Vamos a empezar con pasión roja ¿Vale? Ya volvemos otra vez Rosa salvaje Bravura dolorosa Vale Nos vamos a dar Lo que no Pues 2 J2 curativo No pasa nada Nada Muestro ahí El de dentro creo que es un ciclope O es este Vamos a matarle igualmente No pasa nada Eso es Aturdido Fuera ¿Vale? 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 Hemos un ciclope? Pues ya podemos Sack El brote de caos Eso es un ciclope Que no me voy a enfrentar contra él Porque tengo 5 PG Y antes de seguir Podemos coger Dos objetos que hay aquí Pedazo de estatua Y el otro También está por aquí ¿Dónde? No lo sé Pero está por aquí No sé si lo he cogido ya Bueno está aquí Hacemos otra cronostasis Siempre cronostasis en mano Creo que ya lo cogí ¿Vale? Sí Así que vamos para arriba Esto seguramente os va a recordar Al prólogo Que lo hicimos aquí también En el palacio de Yuznan Y tenemos que recordarlo Otra vez entero Pero nos van a salir Peores enemigos Algunos iguales Como estos Y fuera Peores enemigos Me hizo mal encima A este que le afecta Ah, el piro Ah, tu ruido Perfecto Pues si le afecta el piro Vamos a darte el piro Nos ponemos en guardia Antes de que hagas tu super ataque De taconazo, te meto Nos vuelven a dar otro pg Ya lo tenemos Y vamos para acá Por la derecha Eso ha sonado muy grande A ver Vale, hay que ir por la izquierda Me he equivocado No sé por qué He dicho la derecha Eso, por aquí Ahora hablamos No, no está el tiempo Más cronostasis No pasa nada Si será por cronostasis Y por cura Que nos podemos hacer Antes de seguir recto Damos toda la vuelta Que tenemos que ir a la otra Escalera Bajar Y coger un objeto Que haya abajo Vamos por aquí Bajamos Y aquí lo tenemos Ahora un polvo Nos sirve para venderlo Y nos dan 4800 kills ¿Vale? Eso Hoy va Que susto me he dado Con la nubis Macho Aturdido Ahí está Con el último Marijón de latón Y PG Ahí va ¿Vale? 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 Oh, ya, ya, ya Ya Me quedo, me quedo No No Bueno, no pasa nada Por tener que utilizar Una cola de fénix Luego nos vamos a encontrar A un hombre que nos da Seguro Antes de seguir Aparte de la cronostasis Me voy a dar una cura Y le está gastando PG Pero no pasa nada Si lo vamos a recuperar Van a aparecer Zaltis Seguro Pero hacerán mucho Monsters De aquí en adelante Esto con ataque físico Vale Ahí está Pero por qué empiezo con 5% Si no he bajado siquiera No pasa nada No pasa nada Coronostasis A ver Estamos En la planta 2 Nos viene perfecto Que en estos Broters del caos Aparezcan estos Porque son muy fáciles Y nos van a Bastante Eh Nos habla 1 Piro N1 En amarillo Y piro N1 Sigamos En busca de Snow Claro Esto ya lo vimos en su día Y estos nunca me he parado a pensar Que les hace daño Al piro Nada Será por Cosa nueva Que nos han dado ¿No? Se ha quedado súper empanado El gamusino este Aquí fue donde nos encontramos A ¿A un saltish? Jeje Lo único que acá no tenemos El sueño eléctrico De Espera ¿Este le afecta? Ah Es irme una fuego Nada Hay que darle la cabeza Parece que es más efectiva Que es la cabeza No sé por qué estoy recuperando vida Esperamos que nos ataque Aquí justo el contraataque ese bueno Está muy bien Vamos a esperar que suba un poquito Porque Casi Casi Ahí está Ahí está Santish muerto Escama de dragón y 2 pg Perfecto Vamos a mirar si aquí arriba hay algo Creo que no había nada Sí, otro saltish Quizás tú que voy a ir otra vez a por el mismo Tercera planta Tercera planta Aquí fue donde nos pillaron Interruptores Interruptores Algunas puertas accionan por medio de un interruptor Búscalos Si veis que no puede seguir avanzando Me apetece enfrentarme a ese Porque ya tengo Venga Cura Nos enfrentamos Let's dance Son 3 los que hacen A tu ruido Y muerto Ahora me ha salido mucho mejor que antes Nos da un pg Y hueso quebrado Vamos a activar la puerta Pues otra cronostasis Esto bailarine Venga Uno Dos Tres Ahora piro Y vuelo otra vez Y vuelo otra vez Y otra vez piro Ahora la aturdimos y atacamos Dos Tres Anda Mórete No me gustan estos que saltan Me dan Ah Lasco Voy a hacer Otra cura Aunque tengo tres Pero bueno Vale Ahora vamos a saltar por aquí Esto sí Esa afecta al piro Vale A este no Exactamente a él no Aturdido Y le afecta Nada Esa todo Otra vez aturdido Paliza Una paliza La acabamos de dar Acero hiriente Un pg más Perfecto Vamos por aquí ¿Por qué vamos por aquí? Pues porque así pasamos el muro Otro salta No Otro brote del caos Hay que subir hasta allá arriba Vale Acabo de ver eso Que lo quiero para mí Eso es un saltis Y un saltis desatado Vale ¿Cómo puedo ir hasta ahí? Me imagino que dando la vuelta Sí Efectivamente Esto es guardia firme 2 Vamos a hacer otra Cronostasis Y Vamos a Ver cómo afecta Esa En verde Guardia férrea Guardia firme Uh Resistencia mágica y física De 54 El BTC es 15 En verde 5 Pero En verde 25 Es un 50 y algo Voy a ponerme a la guardia firme Y a portento de gala Que tengo puesto Para atacar solo Vale Vamos a dejarle Y el de guardia ferra De 180 Se va a quedar En guardia ferra De 180 Sigamos Hay que pararse Con alguno más Por aquí Que tengo solo 3 PG A ver A ver A ver A dónde Llegamos Llegamos A Puedo seguir Para adelante Vale Acabo de ver El objeto Ese Hay que cogerlo Si o si Por aquí Por aquí Arriba Una nube Y esto Por aquí No es Voy a pegarlos Igual Para Coger PG Uh Consume mucho BTC Vale Que me quite Pero No sé Si lo que me quita Me lo da Voy a cambiarlo No me ha Llegado a gustar Del todo Lo guardia firme Me quita Me quita bastante Por una que hago firme Hago 3 ferra Si 25 Esta Otra vez De coger Por aquí Arriba Me quita Más De coger De coger De coger De coger La De coger De coger Medio Cómo y acero hiriente vamos a coger el OJ y abrir la puerta el OJ es collar térmico que voy a ver ahora mismo lo que da collar térmico resistencia al frío resistencia al frío voy a ponérmelo porque me suena que Snow es de frío así que resistencia al frío a tope porque ya con compasión roja con la que nos vamos a defender con la que nos vamos a defender con la que nos vamos a defender vale este nos da para comprar, voy a comprar cola de fénix voy a venderle pociones porque no las voy a usar, prefiero cola de fénix y me muero que me reanimen porque me reaniman con fe, bravura y coraza o escuto coraza y algo más así cola de fénix a tope, a tope, a tope pues seguimos para adelante, estamos en la planta 3 creo vale, me he saltado un objeto, voy a poner donde está está exactamente, a ver que lo vea, aquí ahí vale de mover vale, está aquí, que es golpe ardiente nivel 2 vale, si lo queréis coger pues atentos a ello yo me he saltado, os lo digo ahora porque me lo acabo de saltar vale, si quiere volver atrás, volver llueve se irá hacia adelante llueve se irá hacia adelante estoy tomando los olas de nez, y vienen de la otra parte de esa puerta pero se se crean más fuerte cada momento nunca había visto mucho caos, está consumiendo la nez y su poder la puerta está completamente corta, ¿hay otro camino? No, es esto o nada. Hacerte algo o llenar con la magia. Haz algo. No estoy seguro de que eso funcionara. Esto no es un ojo regular. Alguien conjuntó esto para guardar nosotros. O guardar lo que está pasando dentro. Snow, él se acercó. ¿Crees que no hay manera de abrirlo? La reacción de Caos está deslizando las páginas. Si continúa, este todo el palacio será perdido al Caos. Entonces tenemos que hacer algo. Debe haber algún modo de deslizar este caos. Voy a buscar la zona para ver si puedo encontrar algo que pueda ayudar. Y intentaré llegar a un plan. Vale, antes de ir, recuerdo que hay que hacer una cosa. Poneros en Pasión Roja. Quitaos Oz Condenadora y poneros el nuevo arma. Que es muy, muy bueno y es muy... Recomendable, ¿vale? Causa estados alterados de debilitación e interferencia al rival. Aunque nos baje ataque físico, ataque mágico o lo que sea, ¿vale? Así que es mejor otra. Pero nos da un 50% ataque alterador y una duración de estado del 20%. Nos viene muy, muy bien. ¿Vale? El Femme Fatale es muy bueno. Recomendación mía. Haced lo que queráis, ¿vale? A ver dónde estamos. ¿Se ha terminado? Bueno, no pasa nada. Hacemos una clonestasis y ya está. Vamos a ir a por el otro, primero. Con el que atacaremos será con el arma de la panda, como siempre. Pero el de Pasión Roja no tiene que ver. Ahí me he colado. Muerto. 1 con 27 pg. Es lo que nos importa realmente, ¿vale? La verdad es que estoy un poco perdido. Vale, ya sé dónde estoy. Antes de venir por aquí, volvemos hacia atrás y cogemos un objeto que hay aquí. Libro de anhelo. ¿Qué pasa es aquí? ¿Qué pasa es aquí? 3 y fuera. Y ahora hay otra vez. Y tiro otra vez. Un objeto de suerte. Antes de que haga el taconazo, le matamos. Ahora sí nos podemos ir hacia adelante. Me gustaría enfrentarme a más gente para tener los pg suficientes. Bien, Anubis. Bien aparecido. Bien. Bien aparecido. Aturdido. Y a Fer Oriente. Y a Fer Oriente. En el cuadro de pg. De acuerdo a los cuadros que tengo del palacio de la palacia, esto debería ser Snow's room. Pero... Es no se ve muy confortable. Es como un cajón que nos han perdido a una gran beZ. No Ahí va, me he equivocado Lo bueno es que recupero vida Fuera Vale, ya tenemos 5 Estamos cerca de llegar a donde está Snow Vale, pues estamos ya en la planta 5 Todo lo que venga a matarlo para tener RPG Nada, que lo acabo de hacer yo Porque es una tontería Aunque sean 0-22 Pero bueno, por 3 o tan casi un PG Por aquí Vamos a poder desesperar turno Ah, está justo, justo en el último ataque Circular y circular 10.000 en un ataque circular Con los noctasis Sería bueno como poco Llegar con 4 Pero no está así, ¿vale? O sea, con 4 puntos Para poder hacer 2 discronías A Snow Vale, también Fijaos un poco de la vida que tenéis Y demás Dos Anubis Los dos aturdidos Con magia y con lo otro Pero bueno, los dos aturdidos Es lo importante No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Algo de un lado Muerto No tengo ninguna poción Mal hecho Por mi parte Tendría que tener una poción Por lo menos, ¿vale? Vamos a llegar ya A donde está Snow Nos tenemos que equipar con Resistencias mágicas O autodones de fuego Por ejemplo, está autodones de fuego Que le afecta al fuego Snow Y aquí, pues Resistencia mágica 20 No, esto lo dejamos Ataque físico Y autodone aider Autodone aider nada Mágica Mágica Física Vamos a poner física Porque él va a estar ahí Perfecto Con estos tres Vamos a por Snow Y tiene que venir este Uno Dos Uno No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya no vamos a hacer cronostasis, ya no. Y no me voy a pegar con nadie tampoco. No, no me voy a pegar con nadie. Dame, dame producciones. Nada, no me des. Bueno, pues a partir de aquí vamos a pegarnos con el snow, así que hacia adelante. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Lo peor es que se sigue creciendo. Es todo lo que puedo hacer para mantenerlo en la vida, así que no se despegue. Cuando destruyo esta última infusión, eso será el final de mi. Seré sin poder. Es hora de desear. Pero soy el patrón. Es parte de trabajo, mantener a todos seguros. Se mantiene en baile todo este tiempo. Te protegerás, ¿verdad? No hay necesidad para mí. ¡Snow! ¡Vámonos! Dejame hacer esto. Estoy cansado de ser sin. Hace 500 años. Hemos visto el mundo caer en caos. Hemos visto morir. No puedo detenerlo, ¿verdad? Me da esta última cosa. Dejame hacerlo justo esta vez. No estás tratando de hacer lo correcto. Estás saliendo. Estás buscando un camino fuera. Una muerte que no es diferente que suicidio. ¿Cómo puedes enfrentar a Sara después de eso? Diga lo que quieres, Lightning. Nada va a cambiar el hecho de que me prometí hacer a Sara feliz. Y en vez de que no puedo mantenerla de morir. Sé que nunca veré la otra vez. ¡Snow, detrás de esto! ¡Esto es lo que merezco! ¡Yo lo sé! ¡Y tú lo sabes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hace lo peor! ¡Vamos! ¡Papá, Lightning! ¡Heboys! ¡Vamos, Lightning! Tengo que preguntarte un último favor ¡Destrói a mí! ¡Muy seguro! ¿Destrói a ti? ¡Tienes que ser chocada! ¡Tienes que ser tu hermana! ¡Tienes que decir algo así! ¡Tienes que preguntar mucho, Snow! Vale, combate final contra Snow va a estar difícil ¿Tienes que preguntarte a ti? ¡Tienes que mezclarlo! Cuando se pone pose mágica, atacarle con ataques físicos, ¿vale? Aturdido en cuanto podáis Y no dejéis que haga la carga esa Porque si no se va a dar bravura y fe como se acaba de dar ahora mismo Es un triple ataque que hace ahora Poso mágica, pero atacamos normal Venimos con el Pyro Pose mágica, atacamos normal Aturdido Y esclanida Y seguimos atacándole Otra vez lo ponen pose Pyro Un bata del Pyro Y la resistencia, ¿vale? Guardia Ferre a tope Carga de caos No, no le hemos aturdido Se pone febravura Y ahora va a ser bastante más difícil Está ya casi muerto Hay que matarle ya Ya está muerto Ahí está Este Diferente de Noel Cinco estrellas en tres minutos Está bien, casi me mata Pero bueno Pensé que iba a ser un poquito más difícil Pero bueno Resistencias al frío Pyro Ponemos el atuendo que os han dado Y Pyro Plus Y estar atentos de cuando tienes que hacer la guardia Solo eso Diez mil riles y cinco peces Diez mil riles y cinco peces Diez mil riles y cinco peces Él se sacrificó para mantener la ciudad segura. Y su única recompensa fue convertirlo en un monstruo. ¿Cómo se hace que le haga un favor? Haz lo que le preguntó. Esa cosa no es aún más que él. Es más lejos de dejarlo fuera de su miseria. Sí, el nudo ha ido, y ¿sabes qué? La única esperanza para su alma está en la muerte. Entonces eso es lo que es. Oh, eso es bueno. Yo supongo que él se convirtió en un hombre ahora mismo. Porque él quería que te quiera matar a él. No sabes nada sobre el snow. ¡Vamos! ¡Snow! No sabes nada sobre el snow ahora. No. 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 Me lo hagas. No. 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 y traigo te de vuelta. Pero ella no está aquí. No importa lo que queríamos que ella era, y yo no puedo ser como ella era. Snow, lo único que puedo hacer es hacer lo que has pedido de mí. Pero por favor, no dejar tus sentimientos para Sara desaparecer en el caos. Ella nunca ha perdido en ti. No importa cuánto lejos de tu viaje te llevó, o cuánto lejos te quedó, ella pensó que estaría con ti de nuevo. Sé que ella aún cree ahora mismo. Su alma está sueñando de estar con ti de nuevo, ahora mismo. Si no estás aquí más, entonces ¿qué debería de volver a mi hermana? ¡Snow! 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 So. ¡The religio de Jesús, ¿Qué es lo que tiene? Bueno, cuando te lo dices así, creo que no tengo una opción pero hacer lo que puedo. No sé lo que puedo realmente hacer. Claro, Lightning dice que te traiga. Pero ¿te quieres venir conmigo? Soy el hombre que no puedo mantener una sola promesa. ¿Tú aún quieres, Sara? No, como que puedes responder. ¿Tú solo esperes? No, te traigo. Como un verdadero héroe. Yusnan, etapa de la historia completada. Gran final para Yusnan. Me ha gustado bastante más que el de Noel. Recompensa, un PG máximo más, 300 de vida, 10 de BTC máximo, 112 de ataque físico y 28 de ataque mágico. Bastante bien, la verdad. Vamos a coger esto. La pucha espectral. Vamos a darnos... Vamos a salir de aquí. Bueno, terminado hablando con Snow. Voy a dejar aquí el episodio. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.